Me levanto en tu fotografía Me levanto siempre y estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada, mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro, yo te vi En mis pensamientos y en mi corazón Nadie te rompió con el tiempo Ni con el olvido ni el dolor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente El polvo, mis dedos se juntan Y quiero tenerte cambiando contigo Me he movido a tu fondo en el tiempo en los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Sin controlarme Me levanto en tu fotografía Cada día, cada día, cada día Cada día invento una actitud Cada día invento una actitud Y aunque no se note el blanco en nieve No me desespero, uso mi imaginación Nadie te rompió con el tiempo Ni con el rocío de la flor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente El polvo, mis dedos se juntan Y quiero tenerte cambiando contigo Me he movido a tu fondo en el tiempo en los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Sin imaginarme Y aquí estás En el mismo sitio, la misma mirada Como si me hablaras cada día Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Y yo te miro, y yo te miro Tu sonrisa casi se borró Pero te llevo aquí en mi corazón Y aunque el tiempo haya pasado yo No he movido tu fondo en el tiempo en los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Es imaginarme Que te tengo aquí 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 Que te тебя ¡Gracias! 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 ¡Gracias!